Y desde el sur del Estado de México, con más fuerza que nunca, es la bandota, los chicos de la Tierra Nueva. ¡Ánimo con la Chivas! ¡Y de Texas para el mundo! ¡Puro rancho la fuerza! ¡Ánimo con la Chivas de Texas! ¡Vámonos para salir con los niños viejos! ¡No podía faltar el saludo! ¡Para el compa Memo Rodríguez! ¡Y su selección ayadita! ¡La número uno! ¡Y porque somos carnavaleros! ¡Ahí le van para la original con farsa de charro! ¡De los Reyes Cunhuacán! ¡Y no podía faltar la Asociación de Comparsas del Pueblo! ¡De charros y disfraces! ¡Y puro Santa Cruz de Llegualco! ¡Y qué bonitos son sus carnavales! ¡Ey! 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 ¡Dónde va mi compa, eh! ¡Sacado! ¡El tubero de los artistas! ¡Anavanzamos para el compa Saúl! ¡Ánimo, compa Moya! ¡Hora, compa Feyo! ¡Háles de la bandosa! ¡Hasta San Pedro X-Tempec! ¡Y de aquí nos vamos hasta la Unión Americana! ¡Pero con el compa Eric! ¡Chista Junto! ¡Pepe Rocha! ¡Hasta San Simón de Guerrero! ¡Por el cocho! ¡Copa Mario Reza! ¡Y en la cabina! ¡Salvador Robles! ¡Papa Tiene Macizo! ¡Pero con los chicos en la Tierra Nueva! ¡Y ahí le van para la compa realeza carnavalera! ¡Y qué locos por la banda! ¡Puros San Lorenzo de Zonco! ¡Anavanzamos! ¡Ana, na, 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 na! ¡Y qué bonitos son sus carnavales! ¡Pri, pi, pi! ¡Eh! ¡Pri, pi! ¡Eh! ¡Y para que no se les olvide! ¡Somos los chicos de la Tierra Nueva! ¡Gracias!